Hola que tal amigos bienvenidos sean a un vídeo más de Harddeck Malacatán en este vídeo vamos a enseñarles esta novedosa camarita ya que es una cámara tipo botón el cual podemos ocultar fácilmente dentro de una camisa o alguna blusa o en su defecto en cualquier otro objeto ya que pasa desapercibida como podrán notar tiene la forma de un botoncito y tiene un cable largo de 2 metros el cual podemos conectar en cualquier cargador de teléfono celular ya que se adapta a la energía o al voltaje de un teléfono celular obviamente ustedes sabrán que las entradas USB son universales eso significa que podemos conectar esta entrada a cualquier tomacorriente que sea entrada USB o bien lo podemos conectar a algún powerbank o algún banco de energía acá tenemos algunos modelos por ejemplo este es un banco de energía el cual podemos utilizar para alimentar esta cámara ya que esta cámara no incorpora batería interna depende de una batería externa acá tenemos otro powerbank el cual podemos utilizar para poder hacer funcionar esta camarita también podemos utilizar el teléfono celular como para alimentarla y así poner a funcionar la cámara solo que es necesario utilizar un convertidor acá tenemos un convertidor de tipo C a USB esto es importante que lo tengan si desean utilizar el teléfono como para alimentar esta cámara si utilizamos el teléfono podemos grabar bastante ya que esta camarita no consume nada de energía eléctrica si tenemos el teléfono bien cargado y utilizamos esta cámara más o menos podemos utilizar tal vez unos dos días de grabación con la camarita acá tenemos el adaptador lo único que se hace es enchufar acá la conexión USB y luego ver qué tipo de entrada vamos a utilizar si el V8 o el tipo C en mi caso el teléfono es tipo C entonces podemos conectarlo y luego ya vamos a poder utilizar nuestra camarita lo único que vamos a hacer bueno acá yo ya le inserté una memoria micro SD como podrán notar una micro SD de 8 GB esta camarita le soporta una memoria de 32 GB entonces ustedes va a depender cuánto tiempo quieren grabar realmente si le graba en una buena resolución esta cámara les graba en una resolución de 640 x 480 realmente por su tamaño es muy buena la calidad aparte de eso les captura el audio con buena fidelidad entonces acá ya conectamos nuestro adaptador al teléfono lo único que hacemos es prender la camarita y automáticamente si se dan cuenta hay una lucecita roja que empieza a... o que se prende eso significa que la cámara ya empezó a grabar la lucecita roja desaparece en unos segundos para mantenerse oculto entonces aquí el botoncito o la cámara ya empezó a funcionar vamos a apagar la camarita nuevamente y vamos a proceder a utilizar un banco de energía acá tenemos este banco de energía lo conectamos acá y la misma historia volvemos a encender la camarita y automáticamente empieza a grabar entonces de esta manera podemos utilizar esta camarita espía acá les voy a enseñar un poquito de cómo está estructurada esta camarita entonces acá podemos desenroscar el botoncito y luego colocarlo en nuestra camisa y luego colocar esta otra parte muy fácil, muy práctico de utilizar les recuerdo que esta cámara no viene con batería tampoco incluye su adaptador ustedes lo pueden comprar por separado lo único que nosotros vendemos es la cámara directamente con su manual y su caja obviamente ahora bien, ¿cómo reproducimos la grabación que esta cámara nos hace? lo podemos hacer a través de una computadora lo único que hacemos es enchufarla y luego vamos a poder entrar a la carpeta de grabación y poder revisar la grabación o a su vez también podemos utilizar un teléfono móvil solo que en este caso sí es importante que tengan el adaptador OTG o un adaptador que convierte de USB a tipo C en este caso hace ratitos les mostré entonces vamos a proceder a reproducir un segmento acá que hicimos de ejemplo después de ver el segmento acá en el teléfono también se los voy a reproducir en formato completo para que ustedes vean la calidad de grabación de esta camarita muy bien entonces esperamos un ratito a que el teléfono lo reconozca y como podrán notar acá tengo ya la memoria acá me reconoció el almacenamiento USB entonces entramos y luego nos vamos a AdSIM y acá tengo algunos segmentos de ejemplo que he grabado lo vamos a reproducir con el reproductor VLC ya que si lo hacemos con el reproductor normal nuestro teléfono no lo va a reconocer entonces le damos en reproducir y acá tenemos tenemos la grabación de esta manera podemos reproducir las grabaciones que nos hace esta camarita esta es una muestra de la camarita tipo botón como podrán notar la calidad es muy buena también el audio acá ven la resolución es de esta forma como nos graba la camarita espía tipo botón